Hola, bienvenidos a mi vídeo. Como sabéis, todos los meses grabo un vídeo dando un pequeño consejo para cada signo. Este vídeo concretamente está enfocado para el signo de Virgo, para este mes de abril. Es un consejo muy general en torno a las relaciones. Decirte, Virgo, que es un mes en el que puede haber aspectos que tengas que concretar o que mejorar en tus relaciones. Si relaciones, sobre todo, van a estar enfocadas al ámbito del sacrificio, del esfuerzo, del trabajo, de las rutinas, de tu día a día. Es decir, que ya en sí el signo de Virgo suele ser personas muy trabajadoras, que estén muy enfocadas en su trabajo y en sus rutinas. Entonces, bueno, si surge algún tipo de relación o algún tipo de situación importante en el ámbito de las relaciones, se va a dar en ese aspecto a lo largo de este mes. Pero en sí es un buen momento para que en todo ese ambiente de rutinas, de tu día a día, pues surjan cosas agradables que te hagan como replantearte y disfrutar y como tener como nuevas rutinas que también van a enfocar tus relaciones de una manera más positiva. Así que, bueno, puede ser un mes en el que las relaciones para ti supongan cierto esfuerzo, que tengas que hacer un esfuerzo extra de serenidad para que las relaciones fluyan como tú quieras, pero es un aspecto muy puntual. Decirte que si necesitas una consulta más específica, más concreta, me puedes encontrar con mi identificador aquí abajo. Estaré encantada de atenderte y, bueno, que tengas un buen mes, Virgo.